Aló. Pero es que, Charlie, ¿estás solo o tenés el garfio pegado? Estoy solo. ¿Cómo está mi mamá? Pásamela. Así que lo que dijiste no va a cambiar nada. Ey, tío, escúchame, ¿vos no te das cuenta que yo estoy mamado de esto? Solucionemos las cosas, vos y yo. Que mi mamá se dé cuenta que vos y yo podemos. Hacele. ¿Qué pasa con mi mamá? Pásamela. ¿Qué pasa, mi hijo? Ah, hombre, cálmate. No es un buen momento para que ella hable con vos. Si vos fuiste el que provocaste todo esto, vos te daste comer a cuenta otra vez del garfio. Yo te he visto con ella por todo lado. Solo hay una cosa que puedo hacer para volver a creer en vos. Yo hago lo que sea, mi hijo. Decime, ¿cuál? Matar a Guancho Mesa. Que sufra la ausencia de su amado Guancho, mi hijo. Y de paso te das cuenta que esa vieja no te quiere. Te la hizo, papi. Te la hizo y caíste como un idiota. Porque no la vamos a perdonar, ¿o sí? No soy ningún asesino, mi hijo. Eso no va a pasar. Si matas a Guancho, no hay más dudas sobre vos. Es la única manera, mi hijo, de componer las cosas entre los dos. No, no hay más dudas sobre vos.